bueno mi gente este es Capel de Ponce, aquí les voy a traer un gran video, un gran secreto como pueden ver estamos en Ghost Town, aquí estamos en el mapa de Black Ops 2 conocido como Burry, este era de los mapas favoritos mío que me encantaba jugar, pero el secreto mi gente se trata de la Raycon Mark II, si ustedes lo que lograron es jugar Burry, que este mapa es un gran mapa de Black Ops 2 que se trata de zombies, donde sale el gigante que come mucho dulce, que recuerdo, me encantaría jugarlo de nuevo pero vamos al punto mi gente, para poder sacar la Raycon Mark II, tenemos que conseguir el cuchillo el cuchillo que se tira, o la hacha que se tira, bueno, es una hacha, pero bueno, aquí se llama Combat Access, tenemos que conseguir ese cuchillo y rápidamente que tengan el cuchillo, el Combat Access, tenemos que ponerla, bueno, ponerla en la Quisme para usarla como pueden ver la tengo, y rápido que la tengamos, tenemos que cogerla para usarla y tenemos que apuntar en el círculo que vamos a ver, que van a ver ahora mismo, perdóname, van a ver ahora mismo en la pared como pueden ver, ese pequeño círculo, que van a ver ahora, tienen que apuntar y tirar el cuchillo entre medio del punto rápido que tiren, el piano, como pueden ver el piano va a empezar a tocar, si tiran el cuchillo entre medio del círculo y el piano empieza a tocar, mi gente, porque en verdad el truco funcionó, y como pueden ver, tienen que venir aquí a esta casita a la prisión, ir al cuchillo en Market, dejar el cuadro apretado, y como pueden ver, mi gente, tengo la Raycon Mark II, mi gente la Raycon Mark II, que bello recuerdo, me recuerdo cuando yo jugaba con esta gran Raycon en Black, en Blackout II, en Zombie, mi gente, en Burby, ah, que pasada, en verdad que era lo mejor, lo mejor, lo mejor pero, mi gente, en verdad que me, 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 me sentí muy, muy bien, me trajo muchos recuerdos, me sentí muy bien en hacer este gran trucazo, y, pero, también tengo que ser honesto, mi gente, no, me entiendes, no tengo que ser honesto, y, lo que quiero decirles es que, en verdad, vale la, es una pasada sacarla, pero, en verdad, eh, no, no le hace mucho efecto a tu, a tus enemigos, lo que quiero decir que, no hace mucho damage, no hace mucho efecto, cuando le disparan, no le hace mucho efecto, me entiendes, no, como que no es muy buena, como pueden ver aquí, le disparo a, a esta persona que me acabo de conseguir, y, en verdad, no le hizo mucho efecto, es una pasada sacarla, como acabo de decir, en verdad, que, pues, uno se, le trae muchos recuerdos, pero, como pueden ver, no hace mucho efecto a tu enemigo, aquí en Blackout, pero, nada, mi gente, esto lo que quería traerles muy rapidito, gracias a este videíto, espero que les sirva de algo, y, en verdad, fue una pasada, en verdad, hacer este gran trucazo, y, nada, mi gente, espero que cuando vean el video, denle like, comenten, y disfrútenlo, espero que les sirva de algo de nuevo, y, nada, mi gente, me despido, un gran saludo, y gracias por ese gran apoyo que me han dado, saludos, mi gente, chao, chao.